Miembros del Patronato Zócalo 11 de Julio invitan a la comunidad a un movimiento ciudadano en apoyo a la construcción del Zócalo. Este próximo 22 de octubre en la explanada del Centro de Gobierno. Estamos solicitando el apoyo de la ciudadanía para que se manifieste también a favor de este gran proyecto, que es un proyecto que vendrá a transformar la ciudad y donde nos va a dar un punto de encuentro donde podremos convivir todos los ciudadanos. Se realizará una muestra de lo que pretende ser el Zócalo una vez que esté concluido. Este espacio será una ventana para la expresión artística y cultural. Tendremos eventos artísticos, tendremos grupos musicales, va a estar el coro de la orquesta de Baja California, un grupo de danzoneros, un grupo de tango, grupos musicales, va a haber niños pintando ahí en uno de los espacios que tendremos, va a haber artistas haciendo esculturas, haciendo pintura. Los miembros del patronato realizaron una presentación a los representantes de Alianza Civil. Asistieron líderes de distintos sectores sociales y el encargado de la Oficina de Representación del Estado de Sinaloa, quien manifestó su apoyo a la iniciativa del Zócalo. Nos interesa participar también en el crecimiento de Tijuana, de su imagen, y vemos que es algo que va a ser muy trascendental y que nosotros queremos estar ahí. Por su parte, el profesor tijuanense Daniel Hierro, quien es director de un importante centro educativo, hizo hincapié en la trascendencia de este proyecto, que ayudará a fortalecer el sentimiento de identidad entre los habitantes de esta frontera. Siento en mi espíritu que está creciendo un gran orgullo de ser tijuanense, al darme cuenta de cómo los tijuanenses se unen en un proyecto tan importante que nos va a dar una identidad mayor a la que actualmente tenemos. La cita es el próximo 22 de julio en la explanada del Centro de Gobierno. Con imágenes de Jorge Jiménez para Síntesis, Jorge Nieto.